Que confundo Soy de una sola mujer No comprendo Pues no eres la primera que se va a hacer tiempo Soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero única lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duro de las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vivo en los escenarios Que me vean sonriente de dolor estoy aullado Ay, ay, ay ¿Y que ande le damos a pelitas o que no? Te comprendo Pues no eres la primera que se va a hacer tiempo Soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero única lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo de las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy aullado Me dicen el coyote que vive en cuando